¡Qué lujazo tenerte acá de desayuno! Sí, gracias. La verdad que un desayuno hermoso. ¡Qué suerte que tengo este té! ¡Te cito en hebras! ¡Qué suerte que tengo este té en hebras porque es mi preferido, me encanta, me gusta muchísimo y todos los días desayuno siete y media de la mañana u ocho con un té así. Todo empieza, llega el ruido de la calle, porque abrí la puerta, puse música en la casa. Grabamos las canciones más clásicas de Chocolate Inglés. Tiene dos tracks nuevos. Y bueno, y ahora lo hicimos rock, ¿por qué? Porque lo sacamos del estudio y lo pusimos en el escenario con la banda. Entonces suena más power, suena más real que el original, que era un disco grabado en estudio, capa por capa. El estudio tiene una cosa como muy pura, ¿no? Como muy de laboratorio. Pero todo aquello que se hace en el vivo es como la realidad, ¿no? Del músico y de su canción, de su obra. La realidad. La realidad. Ahí se pone la carne a la parrilla, ¿no? ¿Qué es lo más importante de tu voz, Celeste, que le gusta tanto a la gente? No es el poder, la fuerza. Yo creo que es la personalidad lo que te hace sentir. Te hace sentir, la voz cristaliza, digamos, la gema más profunda que está en tu alma, en tus sentimientos. Y cuando lo escuchás en vivo, es cuando ves al artista de verdad. Vine a visitarte, porque vos no lo haces. Te traigo una caja de chocolate inglés. Sos una Celeste muy involucrada con lo que te pasa, ¿no? Con el contexto, con el entorno. Es que el contexto es dominante. Vivo en última línea del conurbano oeste. El contexto es dominante, ¿entendés? Aparte, ese barrio lo conozco desde los nueve años. A mi casa hace más de treinta años. Vi desarrollar el barrio, lo veo crecer. Y veo que hay cosas que me gustaría que estuvieran mejor. Entonces, claro, ¿cómo no me voy a involucrar? Por supuesto, me involucro con todo el mundo. En ese sentido, todas las artes son maravillosas, cada uno tendrá más afinidad con una o con otra, pero la música es algo que genera una emoción muy fuerte, muy difícil de superar, ¿no? No, es que habla por nosotros, ¿no? Cuando una canción es popular, no es casualidad que es popular. Es popular porque habla por todos. Por eso es popular. Entonces, bueno, nada, se mete tu perfume de vida. Fórmate completa como persona. Yo digo que una canción buena es como una casa, es como un ambiente donde vos vivís esos tres minutos que dura y la volvés a escuchar y la cantás y la aplicás en tu vida y te lleva y te empuja a la mañana y te trae de vuelta a la tarde. Esa es una canción buena. No te conozco, no me conoces, no me ves pintar, te amas, te frases, que animal, que animal seré. Un placer enorme tenerte acá, compartir el desayuno. No te hicimos madrugada porque ya sos madrugadora sola, pero un placer hablar de música, de chocolate inglés rock, de los perros y de la vida misma, che. Bueno, gracias. Estoy como loca de Valdícamo, pero aparte la gente en Instagram también se puso loca cuando lo mostré. Celes, blues y ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!